Cada vez que te enojas conmigo Siento más y más ganas de verte Siento en mi alma incesante vacío Y en mi amor el temor de perderte He tratado de querer a otra No te puedo borrar de mi mente Porque siento que quiero olvidarte Se me cierra el mundo por ti solamente Si me quieres no me hagas sufrir No me dejes perder en el mundo Te aseguro que no has de encontrar Quien te ame en la vida así tan profundo Mis amigos comparten mi pena Porque han visto lo que yo he sufrido Me aconsejan que debo olvidarte Porque ha sido en vano el haberte querido Si me quieres no me hagas sufrir No me dejes perder en el mundo Te aseguro que no has de encontrar Quien te ame en la vida así tan profundo No me dejes perder en el mundo 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 No me dejes perder en el mundo